Con este vídeo empezamos un nuevo capítulo, Javascript. En él vamos a ver una introducción a este lenguaje y al intérprete Node con el que se ejecutan los programas Javascript. El objetivo de este capítulo es entender los aspectos básicos del lenguaje Javascript, así como aprender a realizar pequeños programas que contengan instrucciones variables y tipos básicos de Javascript, que utilicen las funciones como mecanismos de abstracción de código y que utilicen las sentencias de control if else y while. Este es el índice de temas y de microclases que vamos a tener. Empezamos con el intérprete Node.js y las expresiones que nos permiten calcular, vamos a representar y utilizar números y texto. Luego veremos en los conceptos del programa sentencia variable y expresión ya de forma general, que son las funciones como mecanismos de abstracción, los booleanos, la sentencia if else y el bucle while. Toda la información se puede encontrar en Moodle, donde están las transparencias, los vídeos con las microclases grabadas, los enlaces dados a las transparencias juegan un papel muy importante para los que queráis ampliar el contenido y a veces pondremos algunos documentos adicionales también. Los ejercicios y las prácticas de laboratorio propuestos en asignatura juegan un papel y vais a tener que realizarlos todos y conviene que los estudiéis profusamente para entender bien lo que vamos a ver en la asignatura. Empecemos con el tema 1, el intérprete Node y las expresiones que podemos utilizar en el lenguaje para representar números y texto. Javascript nace como un lenguaje de programación de páginas web interactivas. En 1995 cuando Brendan Eich lo implementa para el navegador Netscape y lo publica. Desde entonces ha recorrido un trecho muy largo y se ha convertido hoy en día en el lenguaje por excelencia de la web y de Internet. Es probablemente el lenguaje más utilizado en Internet. Se rige por esta norma de aquí, la norma ECMA 262 que publica la European Computer Manufacturers Association. Es una norma muy gorda que no vamos a ver. Node.js es un entorno de programación en Javascript para aplicaciones de servidor en el que Javascript se utiliza como un lenguaje más tradicional, no como se utiliza aquí en las páginas web y por eso empezamos primero viéndolo en Node.js. Node.js fue diseñado y creado por Ryan Dahl en 2009, no hace mucho, hace 11 años y Ryan Dahl era un matemático que tenía que hacer páginas web y no le gustaban los entornos que había entonces creó uno nuevo para Javascript y este desde entonces se ha hecho enormemente popular en los 11 años que han transcurrido. Aquí está la información de cómo el repositorio con toda la información y los programas de donde uno se lo puede descargar e instalar en su ordenador. Es muy sencillo de instalar y usar si uno sigue las instrucciones que vienen aquí. Node.js es un comando de UNIX como los que hemos visto, es un comando que invocamos como Node.js. Si le pasamos las opciones menos menos help pues nos da la información de cómo se utiliza que tenemos aquí resumida o extractada una primera parte. En algunos sistemas se necesita invocar como Node.js porque existe algún otro programa que se llame Node.js y retorno o como un intérprete de programas completos y como tal pues se utiliza en portales muy conocidos. Hay grandes portales que habréis utilizado mucho como Ebay, Paypal, LinkedIn, Netflix, Yahoo, Uber que utilizan Node.js para implementar la mayor parte del portal y otros como Google y Twitter y muchos otros lo utilizan en algunas partes aunque no en su totalidad. Veamos ahora cómo representamos números y los utilizamos en JavaScript. Los números se representan en JavaScript con literales de números que son secuencias de dígitos decimales como el 13 o el 7 que tenemos aquí que podemos componer con los operadores habituales matemáticos por ejemplo 13 más 7 pues se evalúa a 20. Este símbolo se evalúa significa que cuando nosotros metemos esta expresión al intérprete de JavaScript al intérprete Node como vamos a ver ahora nos devuelve un 20, es decir el resultado que él calcula en base a esa expresión. Lo mismo que si le metemos 13 menos 1.5, 1.5 el punto en inglés es la coma nuestra por eso representa el número 1,5 nos devolvería 11,5. También podemos utilizar paréntesis como aquí donde, bueno pues primero multiplicamos 8 por 2, le restamos 4 y ponemos unos paréntesis para que esa expresión se evalúe antes de aplicar el operador división por 3. Esto nos devolvería 4, si quitáramos paréntesis pues nos devolvería un resultado diferente porque los operadores tienen prioridades y el menos tiene una prioridad menor que la división que se ejecutaría antes y por eso el 4 se dividiría por 3 si quitásemos los paréntesis para restarlo del 8 multiplicado por 2 y nos daría otro resultado diferente. Estas expresiones están bien construidas igual que tenemos estas bien construidas porque tenemos otras mal construidas como estas de aquí que no cumplen correctamente la sintaxis de Javascript porque el más y el menos son operadores binarios e infijos y no podemos poner dos operadores entre dos números así seguidos como aquí el menos y el por perdón la división y el por porque no sabría si dividir o multiplicar. Por eso cuando ponemos expresiones erróneas el intérprete de Javascript nos da error. Lo mismo que cuando ponemos expresión como esta de dos números sin operador entre medias porque no sabe qué hacer con ellos. Aquí tenemos una captura de una pantalla en el ordenador de cómo se invoca el intérprete Javascript y cómo nos contesta cuando le pedimos que nos evalúe expresiones. Pero mejor que ver la transparencia vamos a verlo sobre Linux en vivo y en directo. Para ello voy a poner en marcha la máquina FTel y la voy a maximizar. Aquí he puesto esto en vez de la máquina FTel, la voy a maximizar y vamos a ver cómo ejecutamos el node en la máquina FTel que sería igual que en mi máquina pero así queda más realista. Hay que abrir el terminal de comandos o el terminal textual porque node es un comando que sólo está accesible en el terminal textual. Tenemos que teclear su nombre como es habitual con los comandos. Para ver qué es un comando unix lo voy a primero invocar con la opción menos help para que nos dé la ayuda resumida que es esta de aquí. Además de la ayuda resumida pues también como comando podemos ver el manual. Node tiene una entrada en el manual, si ponemos man node pues nos saca información sobre Node que es un poco mejor y más detallada. Doy a quit para salir otra vez y ahora ya si voy a invocar el intérprete. Para eso tengo que poner node y dar retorno de carro, me salgo de la shell que es en el entorno en el que estoy. Aquí se interpretan los comandos de unix, son comandos que va a buscar en el sistema operativo y los va a ejecutar como tales la shell. Pero aquí ya la shell no está activa, ha salido y el que ha tomado en control de este terminal de comandos ha sido el intérprete de Node. Por eso me contesta con un prompt, con una respuesta diferente que es este mayor que indica que lo que se espera aquí es una sentencia javascript. Voy a poner las instrucciones que hemos visto, 13, perdón, más 7 y se evalúa de esta forma. Aquí 13 menos 1.5 se evaluaría de esta forma y me daría el 11,5 y así me van dando los resultados. Lo mismo que la expresión con paréntesis. En las expresiones se pueden meter blancos que no tienen significado. Semantios, por ejemplo, puedo poner aquí un blanco por y luego pongo 2, el 2, luego pongo el menos, luego un blanco y luego pongo el 4, otro blanco, pongo... Esto no conviene hacerlo, estoy haciendo simplemente para que se vea que no tiene ningún significado y divido por 3 y entonces me da el 4 que tenemos en la transparencia. Lo mismo que si pongo aquí el 8, punto, más y dividido por 3, como tengo aquí en el ejemplo, pues me dará un error, invalid regular expression porque me da un syntax error. Para salir de aquí, el intérprete hay que utilizar expresiones que empiezan por punto, como punto exit y con eso saldría. Si se pone, me parece que punto help, entonces nos da el help de lo que hace el intérprete. Y si pongo el punto exit, entonces se sale y volvemos a la shell. Música 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 Música